infinitos consejos cómo tener una mejor alimentación para este 2021 una de las grandes preocupaciones al iniciar cada año es cómo tener una alimentación y este 2021 no es la excepción si una de tus metas es llevar una vida más saludable y también cuidarte de los diferentes infecciones de esta temporada te compartimos estos buenísimos tips con los que te sentirás mucho mejor en todos los aspectos actividad física es indispensable hazlo por 45 minutos tres veces a la semana tendrás más energía y un cambio radical en poco tiempo evita los lácteos en la medida de lo posible déjalos atrás si los consumes prefieren los que son bajos en grasas o descremados come de todo pero ojo la clave está en la moderación no evites tus comidas favoritas pero limítalas a una ocasión especial valora los cambios positivos que tendrán estos pequeños pasos para tu salud y siempre ten presente que los cambios son progresivos no esperes una pérdida de peso exprés si mantienes tus hábitos los resultados serán para toda la vida cómo tener una mejor alimentación mantén un horario fijo coloca alarmas en tu celular para que tengas presente cuando debes de ingerir alimentos y una lonchera te ayudará evita lo frito los capeados empanizados y otros procesos que conlleven la comida que sea frita con aceite boicotearán tu dieta ensaladas multicolores clave de cómo tener una mejor alimentación incluye frutas y verduras de todos los colores posibles en tus ensaladas o comidas cada uno tiene nutrimentos que realizan funciones en tu cuerpo así te aseguras de ingerir las vitaminas que requieres bebe al menos dos litros de agua natural hasta el propósito de tomar una botella de agua para iniciar marca las horas del día y proponte terminarla al final del mismo día realiza cinco comidas durante la jornada lo ideal es preparar desayuno comida cena y dos colaciones intercaladas planéalas desde un día antes recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y en facebook en infinitos consejos 2 2 2 2 1 2 2 3 Gracias.